Real Madrid necesita un reemplazo urgente para Karim Benzema Obviamente es demasiado difícil encontrar un jugador como él Que se adapte rápido, que sea líder, que figure Y lo más importante, que anote la cantidad de goles que Karim anotaba por temporada De hecho en la temporada 2021-2022 anotó 44 goles en 46 partidos Y en la que acaba de finalizar 31 goles en 43 partidos Un verdadero crack Y con 35 años en la segunda liga más competitiva del mundo Y en Champions por si quedan dudas Es importante aclarar que los delanteros, o más bien El delantero que el Real Madrid elija para llevar la camiseta número 9 Será momentáneo A menos de que su rendimiento sea tan alto Que los obligue a dejarlo un par de temporadas más en el equipo Y te lo digo porque el objetivo principal del Real Madrid Y la verdadera inversión millonaria que el equipo hará No es por ninguno de los jugadores que están en este listado que te voy a presentar Real Madrid va a desembolsar cerca de 500 millones de euros Por Erling Haaland y Kylian Mbappé En noviembre de 2025 Cuando finalicen contrato con sus equipos actuales El Manchester City y el PSG En la actualidad Haaland tiene un precio de 170 millones de euros Y Mbappé 180 millones de euros Pero si nada extraordinario ocurre Como una lesión o una pérdida de nivel Que es bastante compleja pero puede suceder Su costo podría superar los 200 millones de euros individuales También es muy importante dejar claro Que el Real Madrid en los últimos años No ha realizado inversiones muy costosas por jugadores Florentino ha preferido apostar por la misma plantilla De ese 5 años atrás Y darle unos pequeños retoques con jugadores como Vinicius y Rodrigo Que le costaron cerca de 75 millones ambos Y hoy cuestan una fortuna O jugadores como Camavinga que le costó 55 millones O Suamení que le costó 60 millones Aunque un punto aparte en esta conversación Es Bellingham Un pelado de 19 años Por el cual hay 120 millones en la mesa Y es una apuesta super importante para el presente y el futuro del equipo Ahora si vamos a analizar el perfil de los 6 delanteros Que le interesan al Real Madrid Para ocupar el puesto de centro delantero Y vamos con el primero El alemán Kai Havers Un pelado de 23 años que actualmente juega en el Chelsea Hoy tiene un costo de 60 millones de euros Y ha logrado 78 goles en 289 partidos 46 con el Bayern Leverkusen Y 32 con el Chelsea Aunque se ha hablado mucho de este fichaje No es la primera ni la segunda opción del Real Madrid Eso hay que dejarlo claro Uno porque no es propiamente un goleador Y dos por las altas exigencias del Chelsea Para el traspaso del jugador Están pidiendo más dinero de lo que cuesta En segundo lugar tenemos a Harry Kane El inglés de 29 años que tiene un costo en el actual mercado de 90 millones de euros Una cifra bastante alta Pero que no es descabellada Porque tiene un montón de goles que lo respaldan Fue el segundo goleador de la Premier que acaba de finalizar con 30 goles 6 menos que Erling Haaland Kane podría ser el jugador perfecto El ideal para el Real Madrid Aunque ante la necesidad y el interés por el jugador El presidente del Tottenham Daniel Levy Le puso un precio bastante alto Según el diario Daily Mail Están pidiendo 116 millones de euros Si lo quieren llevar antes de que finalice el contrato que va hasta 2024 En tercer lugar tenemos a Romelu Lukaku de 30 años Que actualmente está en el Inter Aunque desde ya te lo digo Esto solo es un rumor y puro humo Real Madrid no está interesado ni va a poner dinero por Lukaku Así que pueden descartarlo completamente desde ya El cuarto candidato es Roberto Firmino de 31 años Que acaba de abandonar el Liverpool Y es una opción super viable para cualquier equipo de primer nivel Uno porque está como agente libre Y aparte de eso es un goleador Y Real Madrid podría hacerle un contrato por una o dos temporadas Aunque tiene muchísimos rivales que también están interesados en él Entre ellos el Atlético de Madrid El Milan Y por supuesto los petrodólares árabes El quinto jugador es Dusan Blahovic de 23 años Que actualmente está en la Juventus Y tiene un costo de 75 millones de euros El Serbio suma 75 goles en 198 partidos Y aunque no son muchos goles comparados con los números de Benzema Obviamente Podría encajar bien por su estatura Por su calidad de juego Por el carácter La fuerza en el área Y porque tiene una definición bastante buena ¿Cuál es el problema? Tres clubes que también están interesados El Chelsea Que está pagando mucho dinero por jugadores El Bayern Múnich Aunque para mí No es un rival Porque ellos no suelen gastar dinero en jugadores Así que podríamos descartarlo Y el Atlético de Madrid Que también podría invertir una plata por él Y por último El sexto jugador Que podría llegar al Real Madrid Y que quieren tenerlo Pero luego se les convertiría en un problema Nada más y nada menos Que el argentino Julián Álvarez Así como lo oyes Parece mentira Es muy sorprendente Pero sí El Real Madrid Está interesado en el jugador Tiene 23 años Y un costo de 50 millones de euros En el mercado actual Es bastante exequible la verdad Pero este valor Tiende a aumentar en los próximos días A unos 70 millones de euros En caso de ganar la Champions Real Madrid puede comprarlo Y tener una solución inmediata A su necesidad de un 9 Julián es un jugador joven Es goleador Y ya demostró en el Manchester City Que tiene la capacidad De adaptarse fácilmente A cualquier entorno Pero recuerden El objetivo final del Real Es Erling Haaland y Mbappé Aparte tienen a la joven promesa de Brasil Endry Que llegará en julio de 2024 al Real Así que sobre el papel Julián solo podría estar en el equipo Unas dos o tres temporadas Por muy bueno que sea La prioridad siempre van a ser Haaland, Mbappé Y por supuesto Endry Hace poco Sergio Ramos Dijo una frase Que me llamó muchísimo la atención No todo el mundo puede jugar en el Real Madrid Ya que hay mucha presión Y expectativas Por lo que debe ser Un jugador adecuado Ahora sí primo hermano Dime ahí en los comentarios ¿A qué delantero te gustaría Que fichara el Real Madrid De esta temporada Y que lleve la camiseta Número 9 Que dejó Benzema Déjalo ahí en los comentarios ¡Adiós!